¿Es necesario estudiar algo para ser desarrollador de videojuegos? ¿Qué es mejor estudiar? ¿Una carrera o un grado medio? ¿Se puede aprender desarrollo de videojuegos por tu cuenta? Buenas, yo soy Tori y en este vídeo voy a responder a estas preguntas. Hablaré acerca de estudiar desarrollo de videojuegos y os contaré mi experiencia. Pero sobre todo voy a responder a la pregunta más importante. Pero Tori, ¿cómo has conseguido convertirte en el mejor desarrollador de videojuegos y en la persona más atractiva del mundo? Pues si alguna vez te has hecho una de estas preguntas, has venido al lugar indicado. Lo primero quiero aclarar de que todo lo que voy a decir en el vídeo es mi opinión y mi experiencia. No quiere decir que todo lo que vaya a decir sea del todo correcto. ¿Es necesario estudiar algo para ser desarrollador de videojuegos? La respuesta es depende. Si lo que quieres es trabajar en la industria en un estudio de videojuegos, no es imprescindible, pero te va a ayudar mucho. Al final, cuando una empresa está buscando un desarrollador de videojuegos, tiene que asegurarse de que tienes los conocimientos necesarios y una experiencia básica para hacer bien tu trabajo. Por eso es importante tener un título que lo refleje, pero no es necesario. Es mucho más importante tener un porfolio con proyectos de videojuegos que estés haciendo o con videojuegos terminados, aunque sean pequeños, que demuestren tus habilidades como desarrollador de videojuegos, a tener un papel que diga que has terminado una ingeniería. Es que yo he terminado una ingeniería y la red cuadrada de 4 es 12. A tomar por culo ya, hombre. ¿Qué pasa aquí? En este canal se hacen videojuegos. No ingeniería ni matemática. Videojuego. En cambio, si lo que quieres es perseguir el sueño húmedo de ser un desarrollador indie de videojuegos que hace juegos en su casa, la respuesta a la pregunta de si debes estudiar algo para hacer videojuegos es no. Aunque es muy difícil acabar viviendo de tus juegos y solo unos pocos afortunados lo consiguen, la realidad es que ahora mismo dispones de todas las herramientas necesarias para conseguirlo. Y además, completamente gratis. Lo único que necesitas es un portátil, conexión a internet y muchas ganas de aprender. Bueno, técnicamente ya se pueden hacer videojuegos con un móvil, pero yo personalmente no lo recomiendo. Hablaré de esto en un próximo vídeo. En internet hay de todo. Y aunque es verdad que pasamos mucho tiempo en el T-Stock, que si viendo los reels que te pasa a tu amigo que no tiene trabajo, la verdad es que en internet tenemos horas y horas de tutoriales y cursos sobre cómo aprender a programar en C-Sharp desde cero o cómo hacer un plataformas en Unity desde cero. Uno de los canales que recomiendo si estás empezando es el canal de Luis Canary, que tiene estos vídeos que he puesto de ejemplo y muchos más en su canal, incluyendo cursos completos empezando desde cero y en diferentes motores de videojuegos como Godot o Unreal Engine. Además, estos motores de videojuegos y otros programas como Blender que se utilizan en la industria del videojuego, en su mayoría son gratuitos y son muy accesibles, contando con una comunidad increíble y una infinidad de foros en los que podrás encontrar información y en los que te van a ayudar a resolver todas tus dudas. El único problema de todo esto es el tiempo, pues realmente vas a necesitar de meses y hasta años hasta que aprendas a desarrollar buenos juegos. Y luego de esto vas a necesitar de haber publicado varios juegos con un éxito moderado para poder ganar el suficiente dinero como para poder vivir de tus juegos. Pero hasta que pase eso no vas a ver ni un euro. Y por desgracia, hay que comer. ¿Qué opciones hay para estudiar? Ahora bien, supongamos que has terminado la secundaria y has pensado que quieres dedicarte al desarrollo de videojuegos de forma profesional. Es decir, encontrar un trabajo en una empresa relacionado con el desarrollo de videojuegos. ¿Cuál sería la mejor opción para estudiar? Antiguamente, cuando aún se estaba originando la industria, los primeros a fundar sus propios estudios de videojuegos eran todos ingenieros informáticos. Esto era porque no existía una carrera o un curso especializado en desarrollo de videojuegos. Y la mayoría de los que hacían juegos eran todos programadores. Aunque esto puede variar dependiendo de si quieres ser moderador 3D o músico de videojuegos, las opciones que tienes actualmente son Grado universitario general. Con general me refiero a cualquier grado que no sea específico de desarrollo de videojuegos. Por ejemplo, alguien que quiera ser programador de videojuegos podría estudiar una ingeniería informática. Quizás no aprendas todos los aspectos del desarrollo de un videojuego, pero vas a tener unas fuertes habilidades de programación que te serán muy útiles para poner un pie en la industria. Grado universitario de videojuegos. Hoy en día existen muchas carreras relacionadas con el desarrollo de videojuegos, donde aprenderás todas las partes del desarrollo de un videojuego. Además, en la mayoría de ellas te permiten poner en práctica lo que has aprendido creando proyectos de videojuegos, que luego puedes mostrar en tu portfolio. Estos suelen dividirse en dos tipos, unos enfocados en la programación y otros enfocados en diseño de videojuegos. Grado medio o ciclo superior. Estos suelen ser más cortos de duración, normalmente uno o dos años, y pueden ser más especializados. Por ejemplo, un grado medio en ilustración. Yo personalmente conozco a varias personas que han estudiado un grado medio y actualmente trabajan en la industria. Y por último, cursos online. Personalmente, esta opción no la recomiendo y la veo un poco perdida de tiempo. Sobre todo si lo que quieres es trabajar en la industria. Aunque tengas la comodidad de estudiar desde tu casa o incluso hay cursos que te permiten estudiarlo a tu ritmo, al final en YouTube puedes encontrar cursos como estos, mejores y gratuitos. Pero Tori, toda esta información está muy bien. Pero, ¿qué has estudiado tú realmente para aprender a desarrollar videojuegos? ¿Cómo conseguiste convertirte en el mejor YouTuber de desarrollo de videojuegos? La verdad es que nunca estudié nada. Todo lo que sé lo he aprendido en la calle. En realidad sí que estudié la educación secundaria y luego hice el bachillerato. Y en ese momento tenía claro que quería ser desarrollador de videojuegos. Así que me la jugué. Me mudé a Madrid y estudié el grado de desarrollo de videojuegos de la Universidad Cupolutense de Madrid. Este es un grado universitario específico de videojuegos. Y en este grado aprendí a programar. Pero también aprendí a diseñar videojuegos, a hacer música o a hacer modelos 3D. Además, también tuve asignaturas de proyecto en las que debíamos hacer un videojuego desde cero hasta el final. Que luego pude mostrar en mi portfolio. Al terminar este grado, estuve 3 meses buscando trabajo, echando currículum a diferentes estudios de videojuegos y tuve la suerte de que me cogieron en un estudio como programador de gameplay. Actualmente sigo trabajando como programador de gameplay en este mismo estudio. Y realmente me va bastante bien. Además que puedo invertir mi tiempo libre en hacer mis propios videojuegos. Pero esto no es lo común. Normalmente hubiese tenido que estar 1 o 2 años buscando trabajo sin encontrar nada relacionado con videojuegos. Incluso llegaría un punto en el que me plantearía estudiar otra cosa distinta. En mi caso, considero que tuve algo de suerte. Pero también me esforcé mucho para llegar a donde estoy hoy en día. Si realmente te apasiona el desarrollo de videojuegos, te recomiendo mucho que empieces a aprender a programar, a que hagas algún proyectito en Unity o en Godot y que vayas aprendiendo poco a poco. Si luego ves que así te da bien y que realmente te gusta el desarrollo de videojuegos, entonces me plantearía estudiar algo relacionado con videojuegos si lo que quieres es trabajar en la industria o seguir aprendiendo por tu cuenta mirando tutoriales en YouTube si lo que quieres es desarrollar videojuegos indie. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero haber resuelto alguna de tus preguntas y haberte ayudado un poquito a saber si realmente quieres dedicarte a esto. Yo personalmente considero que es un camino muy difícil, pero a la vez es muy bonito. Si tienes alguna duda más respecto a estudiar desarrollo de videojuegos, te animo a que la pongas en los comentarios. Intentaré responder a cualquier pregunta que me hagáis. Y bueno, recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Suscríbete al canal, hombre, que pa' eso está... ¿Qué estoy haciendo? Chau. Chau.